Quiero que estés alerta, quiero que te prepares, porque Rey ya está cerca, ven súbete, súbete a la nave. Warning, es lo que traigo hoy aquí, pa' que todo el mundo lo pueda también oír. Warning, le gritamos al enemigo que no puede con nosotros porque andamos con la Trinity. Warning, es lo que traigo hoy aquí, pa' que todo el mundo lo pueda también oír. Warning, le gritamos al enemigo que no puede con nosotros porque andamos con la Trinity. Es hora de empezar a contagiar esta nación, predicando la palabra con poder y con un son. Amando a tu prójimo, llevando bendición, declarando libertad, cancelando maldición. Yo, warning, la venida ya está cerca, no ignores el mensaje, el Rey ya está a la puerta. Warning, entrégale tu vida para tu dilema, mi Cristo es la salida. Warning, es lo que traigo hoy aquí, pa' que todo el mundo lo pueda también oír. Warning, le gritamos al enemigo que no puede con nosotros porque andamos con la Trinity. Warning, es lo que traigo hoy aquí, pa' que todo el mundo lo pueda también oír. Warning, le gritamos al enemigo que no puede con nosotros porque andamos con la Trinity. Porque quiere envolverte, acusarte y detenerte y tratar de convencerte que eso no lleva a la muerte. Más la paga del pecado es solo una y no es por suerte, sea grande o pequeño, su destino es la muerte. Por eso es que yo ya no estoy preso. Le dije no al pecado y con la opción desato el peso. El soldado en su regreso es mejor peso por peso. If you wanna mess with me, con la espada vuelo seso. Revestido de toda la armadura, con la espada en mi boca la victoria está segura. Y seguiré hacia adelante lo que mi alma procura, para reinar en el cielo, esa es mi vida futura. Le intenta detenerme, mucha trampa, ponerme, pero intente lo que intente, yo no voy a detenerme. Le intenta detenerme, mucha trampa, ponerme, pero intente lo que intente, yo no voy a detenerme. Warning. Pero del día y la hora, nadie sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solo el padre. Así que, tú decides, el bien o el mal. Warning. Warning, es lo que traigo hoy aquí, pa' que todo el mundo lo pueda también oír. Warning, le gritamos al enemigo que no puede con nosotros porque andamos con la trinity. Warning, es lo que traigo hoy aquí, pa' que todo el mundo lo pueda también oír. Warning, le gritamos al enemigo que no puede con nosotros porque andamos con la trinity. Warning, este es The Soul Girl, yes. Desde el recito music, soprano. Y esto es Warning, yeah. Hombre. Quiero que estés alerta. Quiero que te prepares. Porque rey ya te acerca. Ven, súbete, súbete a la nave. La Navi